La Policía Nacional realizó un comando situacional en beneficio de los residentes de la Comuna 6 del Puerto de Buenaventura. La Policía Nacional realizó un comando situacional en el barrio Oriente Comuna 6 de Buenaventura, en aras de fortalecer las relaciones entre la Policía y la comunidad y beneficiar a los moradores de este importante sector de la ciudad. Esta actividad se llevó a cabo en articulación con una fundación y sus aspirantes a Capellam. Nosotros vinimos a dar apoyo con regalos y acompañamiento de la policía que han sido de gran ayuda también para nosotros. Vamos a estar en conjunto llevando capacitaciones y dando donaciones para los niños, lo que podamos colaborar también. Esta actividad donde participaron más de 200 niños y adultos mayores se desarrolla con juegos tradicionales, recreación, entrega de regalos, charlas de prevención contra el uso de estupefacientes. Gracias por la actividad que hizo la Policía Nacional con la fundación. Nosotros los moradores del barrio Oriente vivimos muy agradecidos con la policía, porque realmente hacen actividades que van en favor de los niños. Además, les hablaron sobre la drogadicción, el uso del tapabocas. Son cosas muy importantes en este tiempo de pandemia. Necesitamos actividades como esa. Igualmente, les agradecemos los regalitos que les dieron a los niños, porque son incentivos para que los niños se sientan atraídos por su Policía Nacional. Igualmente, se socializó la línea 165 contra el secuestro y la extorsión bajo la campaña nacional Yo no pago, yo denuncio del GAU la Policía. La línea 155 de orientación a víctimas de la violencia de género 141 para denunciar vulneraciones de los derechos de niños y niñas. Gracias por ver el video.